Hola, ¿cómo estás? Jorge Silvestrini por acá en el canal. Hoy vamos a ver estos Upper Structure y cómo los construimos. ¡Vámonos! ¿Qué fue lo que hice en esta introducción? Estaba utilizando en do séptima dominante, o sea que si estoy en do séptima, vamos a empezar por aquí. Si estamos en do séptima, estamos en el tono de fa, tono de fa. ¿Cuál es la quinta de fa que viene a ser la dominante? Do, ¿ok? Ojo, voy a decirlo desde ahora. Hay veces que yo paro en estos vídeos y es para que tú y yo pensemos, tengamos la contestación y la demos, ¿ok? Así que no te molestes, no te asustes si cuando yo paro, yo lo que quiero es que tu cerebro, tú dejes esa contestación y la tengas y estés practicando conmigo y la digas en voz alta, porque eso nos va a ayudar a los dos muchísimo. Seguimos. Estamos en do séptima. Do séptima va a necesitar, para hacer nuestro acorde dominante, bajo, tercera, séptima. ¿Ok? Mi acorde de do séptima dominante. Y arriba de esto, yo estoy haciendo lo que le llamamos upper structure, de verdad que no lo sé en español, estructura alta, sería la, no lo sé cómo le decimos en español. Pero, ¿en dónde estoy empezando? Bueno, estoy queriendo empezar desde la novena aumentada. En inglés lo vas a ver mucho como C7 sharp 9. Ese sharp 9 es bien fácil de localizar. Estamos en do, en ese do que ya habíamos dicho que es dominante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. C es el nueve regular. ¿Ok? Y este nueve tiene dos opciones. Para arriba, sharp. O para abajo. Bemol, flat 9. Se lo vas a ver cuando dice C7 flat o B9. Y desde ahí, yo comencé a construir una triada mayor. Recordando que la triada mayor tiene una tercera mayor y una tercera menor. ¿Ok? Vámonos. Bajo. Tercera. Séptima. Sharp 9. Si no conoces ese sonido, ya de una tienes que aprendértelo. Y arriba, construimos la triada. Sol. Si bemol. Entonces, ¿qué notas tenemos? Sharp 9. Quinta. En ese sol. Séptima. Mira esta belleza. Empecé a bajar en medios tonos. Una canción latina que hace ese movimiento. Una canción latina que hace ese movimiento. Ah, tú sabes cuál es. Ah, tú sabes cuál es. Déjalo en los comentarios cuál es. Tú sabes cuál es. Bueno, seguimos. Dominante. Sharp 9. Vamos a investigar qué notas hacemos con la próxima triada. Este me encanta. 9. Ese re es el 9. Uh. Tritono Y ese tritono Cuando está arriba de la séptima Lo conocemos como el Sharp 11 Ok, C7 Sharp 11 Y la fórmula era Una triada Esa triada es de Re Re, Fa sostenido La Y el La en do séptima Es la trece ¿Por qué la trece? Porque tienes que contarlo para arriba Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once Doce Trece Lo identificamos Como un C Seven Nine Sharp 11 Thirteen Tiene todas esas Bellísimo ¿Y cuál fue el último que hice? Pues Otro medio orno más abajo Ahora Este tiene Una disonancia horrible Mírala Identifícala Si estás pensando que es aquí En el medio de las dos Estás correcto Es ahí ¿Por qué? Porque estamos Entre la tercera y la cuarta Y la tercera y la cuarta Se pelean Mucho tiempo Muchas veces Pero como pasa tan rápido Y está en un acorde nominante Lo vamos a dejar Y vamos a Vamos a aprendernos esa tensión Y vamos a A vivir con ella Para no cambiar la fórmula La de triadas Porque ahí resuelve Yo en la Como había hecho antes Quizás lo puedes dejar En el dominante ¿Ok? Y entonces Simplemente Ahí estaríamos doblando Tónica Tercera Quinta Pero podemos resolver Porque Cada 2, 5, 1 Resuelve Y estamos en el tono de Fa Entonces Ay, qué lindo Estamos en Fa Mayor Séptima Con la novena Esta es la manera de hacerlo Practicamos otra vez Hagámoslo en otro tono Vámonos a Qué sé yo A Si bemol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estamos en el tono de Si bemol Si estoy en el tono de Si bemol Vamos ¿Cuál es la quinta O el dominante En Si bemol? Fa Entonces ahora es Fa ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Para hacer la dominante Y la octava Ok O aquí Ahí estamos Tenemos El acorde dominante de Siguemos Y si nos vamos un paso atrás Porque lo necesitas Entonces es 2, 5, 1 Ok 2, 5 And the 1 2, 5, 1 Ok Volvemos Quinta Entonces ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es la nota? Del dinero Del Bishusha La que nos va Es correcto La novena Entonces ¿Cuál es la novena En Fa? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Sol Y que yo te dije Que hiciéramos ¿Una qué? Una triada Sol ¿Esa triada ¿Cuál sería? Si pensaste en esta Estás correcto ¿Estás correcto? No Casi, casi Recuérdate Sol Es la novena Pero yo quiero la novena Aumentada Novena Aumentada Esa Ok Novena Aumentada Entonces Triada es de La bemol Medio tono Si Y Y ahora Hacer la disonante ¿Por qué? Ahí Correcto Y resuelve Lindo Fíjate No siempre Tenemos que hacerlo En el mismo Voicing Aquí Esas Esas triadas Cada triada Podemos hacerlas En inversiones Diferentes Primera inversión Sería Segunda inversión Ah Y ahora esto Me abre El voicing Sonido diferente Sonido bien diferente Sonido bien diferente Sonido bien diferente Sonido bien diferente Entonces te recomiendo en casita Practicar con las inversiones Yo también las voy a practicar Porque dan otra sonoridad Esta es segunda, vamos a hacerla en primera inmersión Ajá Medio tono Ajá Medio tono Medio tono Es el más que me gusta Truquito, mira, mira que pasa si hacemos esta con esa inversión Y ese mismo acorde Lo que dice es vamos a mover la izquierda Y di otra sonoridad porque los dejé todos dominantes Y cuando llegué a donde quería llegar cambié a mi mayor En realidad que fue lo que hice Nada Este es fa séptima Próximo que hicimos fue este Mi Mi demol Próximo ¿Verdad? Si estamos aquí Llegamos Mucho estudio Esto es experimentación Lo puedes hacer de dos maneras Experimentando Buscando O usa este pequeño tip Que te acabo de dar Para las upper structure Estructura alta Una triada Comenzando en la novena aumentada Y la bajas por semitono Espero Que este contenido Sea de mucha utilidad para ti Cuando estás practicando Y te voy a pedir entonces Varias cositas Número uno Dame un like al video Porque un like al video Significa Que otra gente como tú Puede ver este contenido también Y puede aprender con nosotros Número dos Suscríbete al canal Muchos de ustedes No están suscritos Es más Aparte de suscribirte al canal Dale A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Porque es más importante aún Que cada vez que yo saco un video Te llegue la notificación Y así Tú vas a saber De qué estamos hablando En el canal Y Que es lo próximo Que vas a practicar Ok Suscríbete Ahora mismo Dame un like Y lo más importante Yo quiero darte Un abrazo Quiropráctico De 120 voltios Desde aquí Practica conmigo Déjame comentarios Dime Si te está ayudando Este contenido Y además Dime Que te gustaría ver En el canal Ok Los quiero muchísimo Desde Miami, Florida Los saludos Los bendigo Nos vemos pronto Suénalo